¿Cómo votar en el reto 3X Bidesafío 2024? Conozca cómo votar por su participante favorito para que regrese en la segunda edición del reto del desafío. El desafío continúa siendo un referente en el entretenimiento colombiano, ofreciendo una intensa combinación de aventura y adrenalina. En cada episodio, los equipos se esfuerzan por consolidarse como los mejores, mientras que las novedades sorprenden tanto a los televidentes como a los participantes. La presentadora Andrea Serna anunció la segunda edición del reto 3X Bidesafío, que reuniría a ex-participantes de diversas temporadas. En esta nueva temporada, como explicó Andrea Serna, los televidentes tendrán la última palabra. A través de una votación pública, con porcentajes visibles, se seleccionarán los ex-competidores que formarán parte del reto 3X. Por ello, los televidentes se han preguntado cómo pueden votar por el superhumano que desean ver en el nuevo desafío. Aquí les explico. Este es el paso a paso para votar en el reto 3X Bidesafío. Para participar en el proceso de votación, debe ingresar a la página oficial del reto 3X Bidesafío 2024. Allí encontrará 50 fotografías de los ex-participantes que podrían tener la oportunidad de regresar a la ciudad de las cajas. Seleccione el perfil de su desafiante favorito y haga clic en votar. A continuación, registre sus datos como su correo electrónico y complete el formulario que aparecerá en la página. Una vez hecho esto, presione aceptar. Para finalizar, ingrese el código de verificación que recibirá. Es importante recordar que quedan solo cuatro días para que se cierren las votaciones, las cuales determinarán quiénes formarán parte de la segunda edición del reto 3X. En la página oficial se destacan los cinco ex-participantes más votados para competir en esta edición, que promete llevar la emoción en las noches de entretenimiento. Arandú del desafío ocupa el primer lugar en votación, seguido por Jan, finalista del desafío 2023. En tercer lugar se encuentra Francisco, semifinalista del desafío. La cuarta y quinta posición son para La Flaca y Gaspar, respectivamente. En la segunda edición del reto 3X, los ex-participantes que tienen la oportunidad de regresar incluyen a una impresionante variedad de competidores de diversas temporadas. Entre ellos se encuentran Mappi, participante del 2024, Goku, del 2018, y Aleja, ganadora del 2023. También figuran Gaspar Erandú, ambos participantes del 2024. Junto con Wahira y Jan, finalistas del 2023, Fi, finalista del 2019 y Flaca, participante del 2023. Están en la lista, al igual que Kate y Kevin, semifinalistas del 2024. Otros destacados son Karen, Caroline y Darlen, semifinalistas del 2024, junto con Dixon y Luisa, también del 2024. Además se encuentran Sensei, ganador del 2023, Olímpico, ganador del 2018, y Vitorio, participante del 2024. Bri, ganador del 2019, Juan Pablo, finalista del 2022, y Natalia, semifinalista del 2024. Completa en la lista, junto con Cami, de 2017, Francisco, semifinalista del 2024, Alejo, semifinalista del 2024, y Santi, semifinalista. Finalmente, Valkiria, ganadora del 2022 y La Flaca, participante del 2017, también tiene la posibilidad de regresar. Lo cierto es que este reto reunirá a los ex participantes de las diversas temporadas. ¿A quién te gustaría ver a ti? El desafío es uno de los realities más queridos por los colombianos. La actual edición está a punto de llegar a su fin. Solo quedan cinco participantes con sus respectivas parejas, quienes continuaban luchando por ganar el millonario premio. En capítulos anteriores, Andrea Serna anunció la edición del nuevo reto 3X, que reúne a algunos de los ex participantes de las temporadas anteriores. De esa manera, los televidentes podrán volver a ver sus favoritos en competencia, enfrentándose a nuevos retos y probando sus habilidades y destrezas en los boxes una vez más. Por medio de votaciones, los televidentes elegirán a los concursantes que se enfrentarán en esta nueva edición del reto 3X. Los porcentajes de las votaciones estarán visibles. Además, Caracol anuncia pésima noticia para los televidentes del desafío. Malas noticias para los televidentes. El programa más visto actualmente en la televisión colombiana y que se encuentra en su fase definitiva, tiene en espera a sus fanáticos debido a una noticia que anunció Caracol Televisión. Y es que en medio de lo que ha sido una semana tan movida, en la que el calendario deportivo está marcando la agenda, uno de los grandes perjudicados es justamente el desafío, debido a que la mayor parte de la programación se realiza en horas de la noche. La noticia ha tomado por sorpresa a los televidentes del desafío, quienes en redes sociales han aprovechado para dejar sus opiniones al respecto y más en esta etapa crucial del programa. ¿Replazan a Andrés Cerné en nuevo formato con ex-participantes del desafío? Algunos televidentes lamentaron la ausencia de la presentadora caldense en el desafío del reto 3X. Es uno de los realities más populares, y de eso dan cuenta los reportes de rating, que cada año posicionan en el concurso como una de las producciones con mayor porcentaje de audiencia en el horario nocturno. Ya son 20 años en los que este programa ha cautivado noche tras noche a los colombianos que les gusta la aventura, adrenalina y acción. Por este, han pasado a varias celebridades como artistas, cantantes, actrices, deportistas, algunos de ellos icónicos como el tino y el pibe. Las últimas dos ediciones del desafío se realizaron bajo el formato de Vox, que implica grabar por primera vez en Colombia y construir una ciudadela de cajas en una zona apartada de Tobias, Cundinamarca, para cumplir con los protocolos. Los participantes se alzaron con un botín de 400 millones de pesos cada uno. Los fanáticos de este programa no tuvieron que esperar mucho para ver nuevas competencias, pues en días pasados Caracol lanzó el formato el reto 3X, en el que ingresan 10 ex-participantes de varias temporadas para enfrentarse a duras pruebas que medirán su fuerza, resistencia, puntería y concentración. Muchos han celebrado este nuevo formato, pero tomada por sorpresa la ausencia de Andrea Serna como presentadora del desafío a través de redes sociales, algunos televidentes han lamentado que la caldense no sea parte de esta versión. Para sorpresa de muchos, Andrea Serna fue reemplazada por una inteligencia artificial llamada Titania. Explica las pruebas y narra el desarrollo de las mismas en cada capítulo. Ante esto, decenas de personas guardan la esperanza de que la presentadora caldense regrese para esta edición. Además, Santi del desafío perdió su cuenta de Instagram y le cobraron una millonada para devolvérsela. A través de sus redes sociales, Santiago, el ex-participante del desafío, contó que le estaban pidiendo muchos millones de pesos para recuperar su Instagram. Santi se convirtió en uno de los participantes más queridos del desafío 2024. Debido a su personalidad y a la amabilidad que mostró durante cada momento de la competencia, además de su atractivo físico, nunca pasó desapercibido. A través de sus redes sociales, hay un elevado número de personas pendientes de su vida después de la producción y con más de 315.000 usuarios, los que no dudan en comentar cada una de sus publicaciones. Debido a esto, un comunicado a través de sus redes sociales alertó a su comunidad. El ex-desafiante reveló que fue víctima y estuvo a punto de perder su cuenta de Instagram. El deportista tenía la intención de verificar su perfil y por eso hizo la solicitud a la plataforma, la que recibió un correo en el que lo redireccionaba a lo que parecía ser meta, pero realmente era una página con un dominio distinto. Sobre el tema dijo, caí por ingenuo y continuó explicando que le escribió a alguien desde el extranjero para pedir su cuenta. Este hombre le pidió 2.500 dólares, lo que en pesos colombianos equivale a 10 millones de pesos. Uno se humó con la que el ex-desafiante no contaba, algo que le explicó el victimario. Tras intentar convencerlo de suscribirle que le regalaba su perfil con el dolor del alma. Santi cree que el hacker se conmovió por eso y le pidió una cantidad menor, la cual tenía consignar con criptomonedas. Puede conseguir el dinero que me está solicitando, fue un monto más pequeño. Aunque tenía nervios por la posibilidad de que le ultran el dinero y la cuenta, decidió confiar y fue así como le devolvieron su plataforma. Sin embargo, sí quiere que sus seguidores tengan conocimiento de lo que ocurrió para que no caigan. El semifinalista del desafío les explicó a los que vieron su video que deben omitir cualquier correo de información que no estén seguros, pues existen estos grupos. Son muchos los usuarios de internet que comentaron en su video que no debió pagar. Pues sus verdaderos seguidores lo habrán seguido a cualquier cuenta. Además, insiste en que debe actuar la verificación de dos pasos y otros métodos para que esto no le vuelva a suceder. Además, Alejo del desafío se sincera sobre sus adicciones. Alejo, semifinalista del 2024, revela sus deseos de formar una familia con Melissa, su novia, y durante gran parte de su vida ha afrontado la adicción y el café. Santi del desafío no será el donante para el hijo de Karolman. Es delicado. El semifinalista del reality de competencia explicó las razones por las que no ayudará a su excompañadera del programa cumplir su sueño de ser madre junto a su pareja. Santiago Ríos cerraró luego de su salida del desafío si aceptara la propuesta que le hizo su compañera Karolman dentro de la competencia sobre su intención de elegirlo como el donante para el proceso que se sometería el desafiante para cumplir su sueño de ser mamá junto a su novia. Según el modelo fitness y entrenador personal, Paisa dice algo que pensó más de dos veces y llevé a la conclusión de que no le ayudará a la finalista del reality en su proceso, pues no se siente preparado para tener hijos. Es un tema que habría que tratarlo muy bien. En este momento no me siento a la condición de ser donador porque no me gustaría tener hijos por ahí regados y no iría con mi esencia y con mi forma de llevar las cosas. Es algo delicado tener uno y otra persona. No se puede tomar decisiones a la ligera. Aseguró en conversaciones con Karacol Televisión para su contenido. Fue durante uno de los capítulos en los que ambos compañeros hacían parte del equipo Pivo del Derrama conversar sobre los proyectos del DJ de 27 años de edad, cuyas prioridades son las de ser mamá junto a su pareja sentimental, la doctora Carolina Zuleta, quien es 18 años mayor que la deportista, que agregó ya he hecho algunas averiguaciones para saber cuánto le costaría traer al niño en compañía de su novia y afirmar que tiene casos cercanos de amigos que han donado. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suma el usuario.